Me ha contado Don Liberado de allá de Campo Florino Que Juliana y su marido pasan la vida a pajado Si va a buscar un mandado se acuesta por la sabana Se cansa por la mañana y de noche ni andar puede Pero ahora verán ustedes lo que me dijo Juliana Dice Juliana, dice Juliana que su marido Dice Juliana, dice Juliana que su marido Tan pronto cae en la cama siempre se queda dormido Tan pronto cae en la cama siempre se queda dormido Patria libre y Juliana viendo aquel Pulto cansado en la alcoba agarro un palo de escoba Y acabo a palos con él Caballeros le dio golpes a granel Con un trozo de jiquí y una piedra que había allí Se la tiró por la frente y el pobre viejo inocente Llorando le dijo así No me tires con piedra monona mía Que cosa dura No me tires con piedra monona mía Que cosa dura Tírame con el rayo monona mía Tírame con el rayo monona mía De tu hermosura Tú bella Tú bella Yo mismo soy el anca Tú bella Tú bella Tú bella Yo mismo soy el anca Tú bella Mi adorada clara estrella Nunca me causa reproches Porque yo todas las noches Converso a solas con ella Ella es adorable y bella Se vuelve loca por mí Porque desde que la vi Deseándose por el prado Con un abrazo apretado Le canto y le digo así Con un abrazo apretado Le canto y le digo así Tú bella Tú bella Yo mismo soy el anca Tú bella Tú bella Tú bella Yo mismo soy el anca Tú bella Yo soy quien traigo la llave De las muchachas doncella Tú bella Niña Tú bella Yo mismo soy el anca Tú bella Tú bella Tú bella Yo mismo soy el anca Tú bella Además de ser tan bella La vieja siempre se acuesta Y cuando se va de fiesta Me deja solo con ella Ella es mi única doncella Es mi esperanza y mi guía No anda con hipocresía Y dice que soy su encanto Porque yo siempre le canto Esta linda melodía Porque yo siempre le canto Esta linda melodía Tú bella Tú bella Tú bella Yo mismo soy el anca Tú bella Tú bella Tú bella Yo mismo soy el ángel, tú bella A mi novia le dé hablar, a ver si quiere seguir Conmigo no quiere estar, contigo se quiere ir Conmigo no quiere estar, contigo se quiere ir Tú bella, tú bella, yo mismo soy el ángel, tú bella Tú bella, tú bella, yo mismo soy el ángel, tú bella Mi mujer es esencial que te compres una faja Mi mujer es esencial que te compres una faja A ver si me desencaja esa abundancia carnal Ya te asomas al portal y todos salen a ver Cuando empiezas a mover esa humanidad robusta Y realmente no me gusta que me vivan la mujer ¿Cómo tú vas a ponerte ahora con esa lipidia? ¿Cómo tú vas a ponerte ahora con esa lipidia? Deja que mueran de envidia los que no tienen tu suerte Cuando la mujer es fuerte es odio de las demás Fíjate bien y verás como rabian y suspiran Cuando yo paso y me miran por el lado por detrás Tú metes el espinazo en el molde de una caja Tú metes el espinazo en el molde de una caja O le echó mano a una raja de leña y te des pedazo Aquí hay mucho villanazo Parado por las esquinas Y cuando no en las cantinas De la otra será bebiendo Y tú bajando y subiendo Las carnes cuando caminas Una vez se enamoró Juan el Bobo de María Una vez se enamoró Juan el Bobo de María Pero nunca le decía Lo que por su amor sintió Y María que lo notó Lo miraba maliciosa Y la muchachita hermosa del asunto Le trataba Y el pobre Juan contestaba Qué tarde más primorosa Pasó un día Y otro día Y Juan Siguió visitando Sin saber cómo Ni cuándo su pasión Declararía María que lo veía Temblando a más no poder Me cuándo su pasión Le contaba del placer Le contaba del placer De lo dulce Del amor Y Juan decía, qué calor, parece que va a llover, y un día se decidió en dar fin a su agonía. Y un día se decidió en dar fin a su agonía, y para hablar con María, rumbo a su casa, salió. Y María la llamó para atrás de una bodega. Y cuando María llega, Juan le dijo, te llamé, para hacerte saber que ya papá vendió la vega. Caballeros, un forastero llegó a un restaurante a comer, y ahora ustedes van a ver los tormentos que pasó. Madre linda, él para comer pidió, carne asada a la parrilla. Arroz, malanga amarilla, un ajiaco a la criolla, y con bastante cebolla que le hiciera una tortilla. Oigan bien, comió el forastero ducho, y según datos yo sé, creo que la tortilla fue la que no le gustó mucho. Oigan esto, y dijo, esto es un conducho que en ninguna parte brilla. Y como que no se humilla, dijo, oiga camarero, dígamele a el cocinero que él no sabe hacer tortilla. Caballeros, el camarero apenado fue hablar con el cocinero, el que salió placentero a ver al perjudicado. Oiga bien, y le dijo, no hay cuidado en lo que acaba de hablar. Venga mañana a almorzar, y ha de salir con palacido, que tengo un rabo encendido, que sé que le va a gustar. El dinero en el hogar, el hombre es quien lo maneja, y a su señora le deja un medio para gastar. Si el hombre le va a dejar a la mujer el dinero, Lo veo en el desespero, porque sé que la mujer lo deja hasta sin comer, por ir para el peruquero. Yo no me explico cómo hay hombres que deben el dinero a la mujer para que lo gasten, cuando a la mujer no te le puede dejar dinero porque lo gata todo enseguida. Eso nada, si las mujeres son más ahorrativas que los hombres. Oye mía, en eso de manejar, el dinero del marido, la mujer siempre ha tenido preferencia para ahorrar. Pero luego la mujer sabe llevar la cuenta de la comida, Y si el hombre se descuida, con el dinero en guaclado, en una barra sentado, lo gasta todo en bebida. El marido en su morada, como él es el cheverón, gasta el dinero a montón, y no hay quien le diga nada. Y si la mujer se enfada, y lo tilda de cobarde, para que no use ese alarte, se le da de mala gana, un kilo por la mañana, y un centavo por la tarde. Oye mía, no te hagas el parejero, ni hables con tanto poder, porque yo soy tu mujer, y te manejo el dinero. Desde luego, yo te ordeno, y cuando quiero, a tus besosones te acabo, y si en un fallo te trago, te quito con rapidez, todo el dinero del mes, y no te doy ni un centavo. Venga acá linda mujer, que te adoro con el alma, y anhelo tu dulce calma, que alivie en mí, que alivie en mí padecer. Tú eres todo mi querer, y has nacido para mí. Ven linda cubana aquí, a brindarme tu alegría, que no tengo vida mía, un ser que me, un ser que me quiera así. Que no tengo vida mía, un ser que me, un ser que me quiera así. Ven cubana a este lugar, donde cifrarás tu amor, en los brazos de un cantor, que no te sabe, que no te sabe olvidar. En mí podrás encontrar, un amor con prenecí, ven linda cubana aquí, a brindarme tu alegría, que no tengo vida mía, un ser que me, un ser que me quiera a mí. Que no tengo vida mía, un ser que me, un ser que me quiera a mí. Adiós, que Dios sea contigo, y entre mil felicidades, pienses sin dificultades, en todo lo, en todo lo que te digo. Quiero vivir en tu abrigo, muñequita bendecida, y cuando estés decidida, a ser dueña de mi nombre, me podré nombrar el hombre, más dichoso, más dichoso, de la vida. Me podré nombrar el hombre, más dichoso, más dichoso, de la vida. ¡Ey, ey! Yo conocí a un tal Manuel, que tiene un puesto de vianda, y su esposa veneranda, no se lleva bien con él. ¡Ey, ey! Manuel en el puesto aquel, tiene malanga y ají. ¡Ey, ey! Ya yo te llame maní, calabaza de la buena, remola ya berenjena, malanga, yuca y guagüí. ¡Ey, ey! Y Manuel, que es un sagaz, vendedor como una tromba. ¡Ey, ey! Y Manuel, que es un sagaz, vendedor como una tromba. dice que la fruta bomba, es la que le gusta más. ¡Ey, ey! Y que en la vianda quizás, no es un favorito tuyo. ¡Ey, ey! Y que en la vianda, Pero según dijo Chucho, el hermano de Caruca, que para vianda la yuca, es la que le gusta mucho. ¡Ey, ey! Y ahora en el poblado aquel, oyendo a Caruca hablar, todo el mundo va a comprar, la yuca de don Manuel. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! Pero se enteró Isabel, una viejita caruca. ¡Ey, ey! Y le dijo, oye Caruca, no te gastes ni un kilito, en yuca que a Manolito, no se le ablanda la yuca. ¡Tápame, tápame, tápame con tu sabana! ¡Tápame, tápame, tápame con tu sabana! Yo soy un hombre dichoso, y de nada desconfío, y si tengo mucho frío, me tapo y duermo sabroso, si el frío está muy furioso, llamo a mi esposa Adelie, le digo siéntate aquí, juntico a mi cabecera, y entonces de esta manera, cantando le digo así, y entonces de esta manera, cantando le digo así, ¡Tápame, tápame, tápame con tu sabana! Adelie, Adela, tápame con tu sabana, tápame, tápame, tápame con tu sabana, Adelita mi mujer, es cariñosa no es guapa Con la sábana me tapa, porque me sabe querer Yo a ella le doy que comer, ya le di el corazón mío Como que en su amor confío, me acurruca con cariño Y yo le digo cariño, tápame que tengo frío Y yo le digo cariño, tápame que tengo frío Tápame, tápame, tápame con tu sábana Tápame, tápame, tápame con tu sábana ¿Quién se tapó? ¿Quién se tapó? ¿Quién se tapó con mi sábana? Tápame, tápame, tápame con tu sábana Tápame, tápame, tápame con tu sábana Es asunto conocido que claro a la vista sale Es asunto conocido que claro a la vista sale Que en la casa la que vale es la opinión del marido Esto ya lo ha conocido el demente más escasa Y como a veces fracasa la mujer Aunque sea buena El marido es el que ordena Lo que hay que hacer en la casa Hombre, eso es siempre Sabido que el marido es el que manda en la casa Lo que se hace en el hogar Pertenece a la mujer Lo que se hace en el hogar Pertenece a la mujer Y todo lo que hay que hacer Ella lo debe ordenar Ella puede realizar El trabajo como quiera Y el hombre calla y espera Mansito como una hormiga Y hace lo que ella le diga Sin alzar la voz siquiera Ella puede hablar y hacer Alardeando con su ira Pero si el hombre la mira Ya se rinde la mujer Tú no tienes más que ver Sin que averiguando andes Que cuando hay líos muy grandes La mujer nos aguanta mucho Y pronto dice Papucho, yo hago lo que tú me mandes Eso nunca lo has de ver Ni es cosa que al caso viene Porque el hombre es el que tiene Que rendirse a la mujer El hombre tiene que ser El que ande siempre mansito Y si la mujer da un grito Alzando su voz de mando El hombre viene llorando A echarse como un perrito Te voy a dar un consejo Si la novia te votó Te voy a dar un consejo Si la novia te votó Canta y ríe como yo Para que llegues a viejo Yo conocí a un tal camejo Que era novio de Teresa Y un día le dio la sorpresa Diciendo que no lo amaba Y el pobre tanto lloraba Que se murió de tristeza Por eso ríe mi amigo Ríe y no pases trabajo Por eso ríe mi amigo Ríe y no pases trabajo Que la quijada de abajo Te llegue hasta el mismo ombligo Yo sí que no me castigo Y río con optimismo Me río del pesimismo Del que dirán Y del cuento Y a veces tengo un momento Que me río De mí mismo Era tan bueno Teodoro Que noche a noche penaba Porque su mujer hablaba Durmiendo peor que un lodo Pero el argentino floro Que era dueño De una agencia No sé por qué negligencia Ni por qué tenía que ser Pero era el que su mujer Nombraba con más frecuencia Pero una noche era tan bueno Pero una noche era tan lodo Lo de Floro Y lo de Ben Pero una noche era tan lodo Lo de Floro Y lo de Ben Que soportar Que soportar aquel tren Va a ver a Floro Va a ver a Floro Y le exclama Con palabras que es humbrosa Yo no sé para qué cosa Pero mi mujer te llama Vamos a ver a Floro Vamos a ver a Floro